La alcaldía de Managua recaudó más de 2.085 millones de córdobas en impuestos en el primer trimestre del 2022, lo que representa un 15.6% más en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando entraron a las arcas 1.759 millones de córdobas, dijo el concejal Marvin Martínez. Quiere decir que este primer trimestre, según el informe ejecutivo brindado a los pobladores de Managua en el cabildo ordinario, cumple con las expectativas y las proyecciones que se tenía para este trimestre. Obviamente estos recursos le permiten visualizar más obras, más programas y más proyectos para los capitalinos. Quiere decir que no tendrían excusas todos los planes que hay para el plan de inversión anual 2022. Martínez dijo que el IBI ha sido una de las fuentes principales de recaudación de impuestos. Algo importante que debemos de recalcar es que también las matrículas, los nuevos negocios han contribuido bastante para que los recursos obviamente se puedan reutilizar en las obras de programas y proyectos de la alcaldía de Managua. Esto quiere decir que las expectativas de la proyección presupuestaria se cumplieron y esperamos que los programas y proyectos que salen de la bolsa del contribuyente, que salen por estas contribuciones que hacen los ciudadanos, se dé de una manera efectiva, sin excusas. 477 proyectos están contemplados en el plan de inversión anual, pero en este trimestre se han ejecutado 85 proyectos de reconstrucción, de ampliación y el mantenimiento de 455 cuadras de la red vial de Managua. Noticias 12 Darlen Tellez